¡Suscríbete al canal! tiktok. Margarita. Es muy de tiktok. ¿Qué tal? Mi nombre es Margarita McKenzie, encargada de recursos humanos de esta honorable empresa. Así es, honorabilísima, aunque lo diga sarcásticamente, sí tenemos honor. No, no, no. Fue ella, ¿eh? La acción. Si accederíamos cualquier cosa por dinero, pero tenemos honor, ¿ok? Muy bien, como saben, no solo tengo conocimientos en recursos humanos, en organización. También tengo conocimientos esotéricos. ¿En serio? También manejo las vibras. Soy una persona vibradora, ¿eh? Tú sabes a lo que me refiero, mi Anet. Muy bien, en esta ocasión acabo de tomar un curso de lectura de manos. Ay, Margarita. Ay, pero mal que es de manos. Sí, lectura de manos, manos, con M, lectura de manos, ¿ok? Porque el otro tiene demasiados pliegues. Entonces, voy a iniciar mis prácticas con ustedes. Todavía no soy profesional, estoy apenas agarrando la onda. Oye, estoy apenas agarrándole la onda, ¿verdad? Apenas. Entonces, empecemos con Cintia Rodríguez. ¡Ya sé, corazón! ¡Ya sé, corazón! ¡Ay, Margarita! ¿Cuánto? 11.30 nos quedan... Se acaban las dos el programa. ¿A quién manda? Es correcto, mi querida Cintia. Vamos a utilizar la tecnología y poner tu mano en la pantalla grande. Muy bien. ¡Ay! En el cine, Margarita. No, no, en el cine, en esta pantalla que es grande, literalmente. En el cine. Ok. En la cineteca. Así es, mira. ¡Oye! Bien, bien, bien. A todos nos cae gordos. A todos nos cae gordos. La toma le favoreció. A todos nos cae gordos, mira. A todos nos cae gordos, oye. La toma alargó mi mano, lo cual agradezco. La amplificó, eh. Ahí está la mano de Cintia. Primero vayamos con la línea de la vida. Esta es la línea de la vida, ¿eh? Aquí es la línea de la vida, como puedes ver, ahí. Pero tú, tú tienes doble raya. Doble vida. Eso quiere decir que tienes doble vida. Tienes doble vida. Eres aquí una, eres aquí una, pero allá con los amigos de Carlos otra. ¡Ay, no! Aquí no, aquí no, ya estáis muy barrio, ya estáis muy barrio. Y con Carlos así. Carlos es barrio también. Gracias, amiga. Gracias. ¿Qué va a ser barrio, hombre? Si en Tlaxcala ni hay barrio. Hay un barrio nomás en Tlaxcala. A veces soy Cintia y a veces soy de Yanira. ¡Eh! De Yanira se pone. Eso, muy bien. La línea de la inteligencia está aquí. ¡Uy, clarísima! Ahí está marcada, remarcada está. ¿Dónde? En tu caso no hay ninguna línea. ¡Ay, pobrecita! ¡No, pues aquí está! Ahí no la tienes, no la tienes, porque tu inteligencia es más emocional. ¡Ah, eso sí, eh, Margarita! Es que intelectual. No, pero también intelectual, ¿cómo que nada más emocional? Sí, también, también, hija, sí, muy inteligente. Muy bien. La línea de la salud es esta que está aquí. Esa me interesa mucho. Es la línea de la salud, está aquí, tú la tienes así, como dobladita. Anda bien. La línea de la salud es así. Esto, si te fijas, esto, y aquí tienes una pequeña marquita, si te fijas, es un pequeño vientre. ¡No! Es un pequeño vientre que está creciendo. No sé si estás inflamada o ya estás... Es panza normal, es panza normal, Margarita. Muy bien, o ya le atinó a aquel, ¿eh? Ya alcanzó esta nota, ¿eh? Muy bien. La línea del amor, esa línea del amor, es esta que está aquí. Es la línea más marcada que tiene Cintia Rodríguez. Pues yo amo a todo mundo. La línea del amor es una muy amadora, ¿no? Sí, tengo amor. Es un amor para dar al mundo. ¿Qué dices? Cintia dicen, ah, esa Cintia es bien amadora. Soy bien, soy muy amadora. Se la pasa amante, ya deja de amar, ya. Muy bien. Soy muy amadora. Y la línea de tu destino está aquí, está cruzada. ¿Qué va a pasar? Tu destino será cruzado por alguien o en tu destino te vas a cruzar. Todo indica que te vas a reproducir. ¡Ah! ¡Que se cruce! ¡Que se cruce! ¡Que se cruce! ¡Anda, aquí estamos! Ahora vamos a... Dame suerte, dame suerte. La manita de... Amigocha. Mi... Ay, esa es una manota, no es mía. Aquí está, Anet. Vamos, Anet. A ver. Muy bien, mi querida Anet. Marchamana. Ahí está, muy bonita. Mi querida Anet, hay varias cosas que tú tienes que utilizar. A ver. Para empezar, ponte guantes para lavar trastes. Ese es el punto número uno. Luego son agresivos los detergentes. Claro. Me gusta mucho lavar trastes, Margarita, la verdad. ¿En serio? Sí. Pero con guantes se resbalan. Ponte los guantes. Me puede, me gusta tallarle bien. Y rodillera para tallar el piso. A ver qué me dice, Anet. Muy bien. Ojalá no pase. La línea del sexo es importante. ¿Vale, el sexo? Sí, sí. Lo vas a empezar. Está aquí. Esa ahorita está borrada. Sí, la línea del sexo está en esta zona. Buenas noticias. En esta zona. Ahí está la línea del sexo. Y tú veo que tú tienes varias ramificaciones. Estás en una etapa de replantearte qué es lo que realmente te gusta. Ay, ¿qué? ¿Cómo? Realmente te gusta. De limpieza corporal. No, que sabes qué, aquí estaré bien de experimentar. ¿Sabes qué? Sí me gusta lo que siempre me ha gustado o de repente me gustan otras cosas. Eso sí nunca me ha pasado. ¡Hale así! No, aquí. Siempre es... ¡Hale así, aquí! Este es el pelo de la magia. ¿Qué sientes? ¿Se siente bien? Como un estropajo, Margarita. ¿Se siente bien o no? Pues como... No. ¿Se siente desagradable? Sí. ¿Sí? Como que pica. Pelo. Bueno, pero no tan mal. ¿Verdad? ¿Verdad? O sea, no te disgusta tallar pelucas, Valle. No, no sé, no, no es lo mío. Lo respeto, pero no es lo mío. Lo respeto. Lo respeto, Margarita. El que sigue. Ajá. La línea de la salud. Esa es la mejor. La línea de la salud la tienes. Sin eso nada. Mira qué larga. Esta es la línea de la salud, mi querida Neto Guru. Va a estar buena entonces. ¿Eh? ¿Me tranquilizo ya o no? Neto, tranquilízate. Tú vas a estar bien por mucho tiempo. O sea, no importa la cepa. O sea, tú vas a ver pasar 28 conductores más en el extremo. Te lo juro, ¿eh? Y vas a ser emergente todo este tiempo. Todo este tiempo. Es correcto. En una semana vuelvo. Sí, sí, sí. Vamos a ver con la línea de la inteligencia. Mira. La línea de inteligencia es esta. Esta, mija. ¡Guau! Esta es la línea de inteligencia. ¿Cómo ando de por ahí? Tú la tienes muy marcada. ¿Sí? La tienes una mujer que, mira. ¿Eh? El colmillo. Lo que le sobra es colmillo y lengua. Arrastro todo insurgente. Eso, mija. Ahí está. Que cruza México. Nada más enfócate en esto, ¿eh? Experimentar en el amor. En el sexo. Ok. Ok. Perfecto. Ábrete. Ok. Vive de todo. Vive de todo. Gracias, marcha mano. Eso. ¡Que se abra! 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 Chupa patas. Que te escupan en la boca. Chupa patas. Empieza a chupar patas. Está de moda ahorita. Vamos a ver quién sigue. Que pase Roger, por favor. Me quiero Roger. ¿Qué tal, Margarita? ¿Qué onda, mi Roger? ¿Cómo estás? Fíjate que bien. Ay, qué bueno. Chamaco, ¿eh? Mi querido Roger, ¿cómo te sientes tú? Eh, pues con un poco de frío, porque ayer me corté la barba. Sí, fíjate que aquí en la producción nos gusta decidir sobre el look de nuestros conductores. Fue la gente. Sí, la gente decidió que te quitara la barba, la gente decidió que el capi se quitara el bigote. ¿Por qué no ponemos a la gente a decidir si Ricardo se pinta el pelo, que es el que más se ve ridículo de todos, no? Él no le consultó a nadie, yo sugiero. Muy bien. Lo más importante es la gente en este programa. Eso es lo más importante, mi querido Roger. Muy bien. Vamos con, ¿qué te gustaría saber? Dime de qué. La vida. La vida. Tu línea de la vida, mi querido Roger, es esta. ¿Eso es bueno? La línea de la vida es esta. Esta es la línea de la vida. Esta es la línea de la vida. Ay, muy bien. Mil años. En tu caso, mi querido Roger, esa línea te llega hasta la barbilla. Esa línea se extiende, incluso por aquí se acaba tu línea de la vida. Hasta el cojote. Hasta el cojote te llega la línea de la vida. Incluso se une con la línea de las nalgas, la tuya. No, bueno. O sea, quiere decir que vas a vivir muchos años. Vas a vivir muchos años, de verdad. Muchos años. Varias vidas, ¿eh? Felicidades. Gracias. Felicidades. La línea del amor, ¿qué es la verdad? Por favor, eso es lo más importante para mí. La línea del amor la tienes derecha, ¿eh? Ok. Con cierto chanfle al final para arriba. ¿Es correcto esto? El amor. Sí. Sí, supongo que es una pendiente. Ahí está. ¡Misclotiva! El Roger tiene su zapping al final. Tiene zapping al final. Muy bien. Como que el amor va para tendencia arriba. Sí, sí, sí. Y también aquí hay la línea de la inteligencia. Está muy clara, pero está interrumpida por la línea de las matemáticas. Está bien. No podía ser perfecto. Las matemáticas no se me dan. Eso. Gracias, mi Roger. A ver, deja ver tu línea de la vida. Mírala. Ahí está. Inmaculada, ¿eh? Gracias, Margarita. De colorada también. Felicidades. Ya lo pones. Muy bien. Ahora vamos con... Pues ya estás aquí, Flor. Ya estoy aquí, Margarita. Por favor. Mi querida Flor. Ay, Dios mío. Estoy nerviosa, Margarita. ¿Por qué estás nerviosa, mi Flor? Pues no sé. Estas cosas me ponen tensas. Sí, no, hombre. Es duro. Tranquila. Todo está bien. ¿De qué te gustaría saber? La inteligencia. Tú sí te pones guantes. Tú sí te pones para lavar trastos. No, yo no lavo trastos. ¿Ah, no? ¿No? ¿Qué te pelució? ¿Te pelució, Inés? Me pelució. Es que yo prefiero... Yo prefiero... Tiene una casa mágica. Ya está hecho. ¿Vives en la casa de encanto? Yo divido tareas. Yo recojo, mis hijos lavan, o mi marido lava. Yo barro y trapeo, así como la lavada no se me da. Está bien. Se vale, se vale. ¿Qué quieres saber? ¿Cuánto tiempo vas a vivir? Bueno, me parece bien, Margarita. Muy bien. Este, ¿cuánto tiempo vas a vivir? ¡Uy! Harto. ¡Uy! ¿Harto, no? ¿Qué pasa, Margarita? ¿Qué pasa? Dile a Adela Micha que vaya preparando la nota. Que vaya preparando la nota de Adela Micha. ¿Está pronto? No, Adela, todavía no es mi tiempo. Ya tiene nota de todos, Adela, por cierto. Ya vi la de Mariano, es muy breve. Mariano Sandoval, fue chef. En paz, descanso. Ay, qué bárbaro. Muy bien. ¿Qué más quieres saber? La línea del sexo, aquí la tienes. Margarita, ¿estás segura que esa es mi mano? Esa es tu mano, Flor. Ahí dice Flor. ¿Esa no es tu manita? Es la mano de Anet Kuburu. ¿En serio? Ah, pues aquí te la vino. ¿Cómo sabes, Flor? Con la manga negra. Porque las suyas están más llores. Para que estén equivocándola. Ven, cuando te equivocas, hermano, ocurren cosas muy tremendas. Ah, mira, eso es cierto. No, tú sí vas a vivir mucho. Tú sí vas a vivir mucho. Entonces, ¿qué? Mariel, lo siento mucho, lo siento mucho. La que no la daba atrás de Seranet. Tú era la que no la daba, si no me encanta. Ya te la le hicieron dos manos, fíjate. Al precio de una. Felicidades. Muy bien. Pues ahí lo tienes. Lo siento, Mariel. Si quieres, me voy. No, está bien, porque en el amor tú tienes dos líneas. Hay dos líneas en el amor. ¿Qué significa eso, Mariel? Una breve y una extendida. Estás viviendo tu línea extendida ahorita. ¿Y la breve? Ahí va. La breve ya pasó. Ah, bueno. La breve ya pasó. Ahí está. Ahí está. Aquí. Ahí está mi mano, mire. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ay, a ver. Nomás quería ver tantito. Ahí está. Ahí está la mano. Aquí está la línea del amor. Una breve que ya terminó y una larga que sigue dando. Ese es mi marido. Que sigue dando, mire. Es mi marido. Que sigue dando por dos vías. Eso. Lo cual eso no te voy a preguntar. No. Pero estás en la edad de experimentar, ¿no? ¿De qué más te gustaría saber? La inteligencia. Aquí abajo, mire. ¿Qué hace nadie? La suerte. Aquí está. A ver. La línea y la suerte. ¿Qué dice? ¿Que sí? Tienes abundancia de suerte. Ponte a apostar, ¿eh? Eso. Vete a Las Vegas, apuesta a tu casa, apuesta a lo que sea. No, Margarita, ¿qué es eso? Vas a ganar, ¿eh? Exacto. Sí, búscalo. Gracias, Margarita. Felicidades, ¿eh? Eso es todo. Gracias, era la tuya. Una mano privilegiada. Vamos a la que sigue. Por favor, mi querido Pato. A ver, dale. A ver, dale. Manos piratas. Pato. Tiene manos piratas. Tiene manos piratas ahí en la computadora. El delo. Mi querido Pato. Esta mano es una palmera, ¿o qué es esto? ¿De qué te gustaría saber, Pato? No hay tiempo para mucho. La suerte, la suerte. La suerte, la suerte la tienes acá abajo. La suerte la tienes acá abajo, en esta zona. En esta zona tienes la suerte, en la parte de abajo. Marcada. En la zona la tienes aquí, ve nomás. En esta parte se ve que tu suerte se ha acabado, Pato. Se ve interrumpida. No. Tu suerte se ha acabado, te va a pasar algo malo para ti. Que se te va a descargar un celular, vas a tener que platicar hasta con cristal en una de esas. Sí. Ni modo, no está tan mal. ¿Por qué? Sí, es muy divertido. ¿Yúmicas a cristal? Sí, ahí está la cristal. Vas a tener que sacar la plática. Me conoce muy bien, es Gía, su hija. Gía, Gía, le mando saludos siempre. Saludos, Gía. ¿Por qué? Ya antes su favorito era el Capi, pero ahora es cristal. Ahí está, cristal. Pues bueno, se te va a acabar la suerte, vas a tener que empezar a platicar con tus compañeros, Pato. Ni modo. Y Ciudad Victoria, qué bueno restaurante. Te vas a tener que platicar con ella, ni modo. De sexo, vamos a ver de sexo. A ver, dale. Aquí el sexo está en esta zona, arriba. Uy, el sexo, mi querido Pato. ¿Qué está pasando? Está, estamos en tiempo, dice. Lo sabremos en la próxima entrega. De sexo no se va a saber, pero vas muy bien. Estuviste desviado por mucho tiempo, pero ya estás bien. ¿Hacia la izquierda? Hasta la izquierda, a la izquierda de derecha. Un poquito a la izquierda. Un poquito a la izquierda, dale. Nunca no todos los desviados a la izquierda. Con tantito chample. Se quedó pendiente la mano de Mariano, que tiene hasta un hoyo. En la zona del sexo tiene un socavón, Mariano. Un socavón. ¿Eso qué significa? Y cristal, pues no se va a poder leer porque tiene llena de callos. O sea que ya acabamos aquí. Continuamos en Venga la Alegría. ¿Qué es Exatlón? Vamos al Exatlón. Una competencia inédita y exclusiva en toda la historia de Exatlón México. Exatlón All Star, lunes 31 de enero. Emocionante, 31 de enero, estreno de Exatlón All Star. Es correcto. Pero hablemos de esta recta final en Exatlón. Y si se habla de las mujeres, se tiene que decir que de las más fuertes y favoritas, aunque nos duela un poquito. No, no, no suele. Es Sol. Es Marisol Cortés, Million Dollar Baby. Lo aplaudimos, me parece, aunque somos rojos, hay que aplaudir a los atletas y el buen desempeño, ¿no? Y a Sol muy bien. Sí, no. Muy bien, ¿no? Siempre lo ha hecho desde el principio, lo hizo muy bien. Creo que en la temporada pasada en la que estuvo, también lo hizo muy bien, pero tenía como rival a Mati y pues Mati es Terminator. Hasta para los hombres, hasta para los hombres estaba difícil. Vamos a ver ahora en el All Star. Esta temporada Sol la ha tomado como una revancha y lo está haciendo de una manera increíble. Llegó a las 200 victorias en la competencia, lo que la convierte en la segunda mujer en lograrlo. Y Antier dio el punto con el que los Soles se quedaron con la fortaleza, lo cual sí nos dolió un poco a los rojos, el resto de la semana. En el circuito hizo cuatro carreras y logró los cuatro puntos. Vamos a recordarlo y ahorita lo comentamos. Puede ganar el campeonato. Suelta va por el tercero y también. Ella es Million Dollar Baby. Viviendo en la choza. Y Sol completa la obra. La pone en la escuadra 5 a 3. Pero es producto de los números que tenemos. 13 atletas. Suelta Sol a tratar de rematar esto. Lanza, conecta y gana. Tercer punto para Million Dollar Baby. 7 a 7. Recoloca pelota arriba. Dos aros en la mano. Viene Sol. Fortaleza es por medio. Natalie, Sol. Natalie se cae la torre. Va por uno. Million Dollar Baby pasa a centímetros. Cerca se lo lleva y lo gana. Sol Cortés le da la fortaleza al equipo de conquistadores. Lo que es muy impresionante y les platicaba no solamente es el hecho de dar cuatro puntos que ya está bravísimo. Iban perdiendo 2 a 1 y ella da el empate. Iban perdiendo 5 a 3 y ella pone el 5 a 4. Después van 7 a 6 y empata. Y en el único punto que estuvo arriba fue para dar la victoria y da la victoria. Un match point. Sol ganó esa prueba solita. Sí. Totalmente. Cuando inició el segmento los escuché decir, está muy bien, no está muy bien. Ella es el rival a vencer en cuanto a las mujeres. De acuerdo. Es la campeona, al menos que alguien más diga lo contrario, pero ella va a ganar esta temporada. Me parece que te estás olvidando. Es Dynamo. Creo que es el libro que todos querían ver. Las estadísticas hablan. Ya se vieron las estadísticas. Sí, pero también depende mucho del tiro. ¿Estás seguro que depende también del tiro? Sí, pero tampoco me hables así. No, no. Pero la señorita hoy no viene sola. Mira. Amigui, gracias. Va a ser rojo. Yo confío mucho en Dynamo y creo que a veces Sol llega muy bien en el circuito, pero tira muy fuerte y no tiene a veces esa precisión. Se toque. Aunque no parezca tiene sus pequeñitas y mínimas debilidades. Pero es muy buena atleta. Sírvete, mi capi. Pero pon la apuesta en la mesa. Tú dices Sol, ¿no? Y yo digo Dynamo. Órale, va, apuesta. ¿Pero qué quieres apostar? Venga. No sé. Unos tenis, unos tenis para el público, que a los dos les gustan los tenis. ¿Unos tenis? Va. Para el público. Para el público. Pero ¿cómo para el público? O sea, no. Ahí vemos. Ahí vemos. ¿Qué mierda trae unos tenis? Para allá hay unos tenis. Y vemos cómo los regalamos. El público que se compre sus tenis. Sí, sí, unos tenis, unos tenis. Ven, ya, te los regalo a ti. Yo ya decidimos qué hacemos con los tenis. Ay, Capi, quiero uno más para la colección. Muy bien. Vamos a hablar de datos duros. Million Dollar Baby ha marcado récords en los circuitos. Es la mujer con mayor efectividad y nos ha regalado momentos como los que veremos a continuación. Déjame, por favor. Espera. Prepara Million Dollar Baby. Tira y gana. Se lo lleva. Esto se coloca. 5 a 3. Suelta Sol. Hay que recordar. Aquí viene estupendo tiro de Sol Cortés. Y Million Dollar Baby lo tiene. 2 a 0. Sol terminó ganando aquí el duelo. Suelta. Viene Sol lejano. Se lo lleva. Otra victoria para Sol Cortés. Se va por un costado. Y viene Million Dollar Baby. Tira. Atraviesa el triángulo. Mete el gancho y gana. 5 a 3. Suelta Sol a tratar de rematar esto. Lanza, conecta y gana. Tercer punto para Million Dollar Baby. 7 a 7. Irte a un restaurante. En la adhería. Y lo cuelga Million Dollar Baby. 1 a 1. Marcador. Hay que decirlo. Es emocionante verla jugar. Verla competir. Es muy impresionante. Es muy impresionante. Es una tremenda atleta. La verdad que decirlo, Marisol, va a la rumbo a la gran final. ¿Qué dije? Va rumbo a la gran final. Exacto. Con los siguientes números. Fíjese usted nada más. Es la líder femenil con un 63% de efectividad. Anoche concretó 309 carreras. Se mantiene con 200 victorias y solo 109 derrotas. Tiene 3 insignias y 4 mil dólares acumulados en el Derby Prime Time. Sí, es la mujer de vencer, tal como lo dijiste, Capi. Totalmente. Pero yo aún así, hay que comprometernos. Yo voy con Dynamo. Yo voy con Dynamo. Hay que investigar. Hay que investigar. Es la primera. ¿Y el segundo? Dynamo. ¡Dynamo! Ya se emocionó. Si es la uno contra el dos, va a ser un gran tiro. Si llegan, porque hay eliminación toda esta semana. Hay eliminaciones diarias. Aquí la ventaja es que Dynamo tiene más medallas. Seis medallas. Suerte sacándola. Eso es buenísimo. Esta noche hay un eliminado más en exatlón. ¿De quién se trata? ¿Quién se quedará a punto de llegar a la gran final? Pues lo descubriremos todos juntos. Lo descubriéramos. Ya regresamos. Esto es Vengan a la Alegría. Yo he pensado las medallas. ¡Familia! Bienvenidos a La Cocina. Este día estoy muy emocionado. Y antes que nada... ¡Mijau! Porque vamos a preparar unas hamburguesas especiales. ¿Qué tienen de especiales? Todo. Todo. Vamos a hacer nuestra mayonesa desde cero hasta una reducción de jamaica. Me gusta mucho porque la mayonesa la vamos a hacer de ceniza, de cebolla, Misín. ¡Llévele, llévele hamburguesas, hamburguesitas deliciosas especiales y arrancamos! Así es, vamos a arrancar. Voy a conectar esto porque si no, no va a funcionar. A ver, cuéntame. Vamos a empezar con nuestra reducción de jamaica que es muy fácil de hacer. Mira, Misín, vamos a conseguir flor de jamaica y simplemente vamos a sacarle todo el extracto hasta que nos quede el concentrado de la jamaica como el que tienes aquí. Aquí. Y en una olla fría, recuerda, muy importante, vamos a empezarla desde frío. Échase la vacía, hacerlo. Aquí, la vacío aquí. Perfecto. Échase la sin nieve. Exactamente. Ahí está, completo. Vamos a agregarle dos cucharadas o tres, o depende de qué tan picante lo quiera, de chipotle. ¿Ok? Ajá. Ahora, muy importante, por cada tanto de concentrado de jamaica, usted le va a poner la mitad de azúcar. No se asuste, le va a poner la mitad. Así es. Perfecto. Y vamos a prenderle al fuego hasta que esté en un fuego medio y empiece a burbujear y se empiece a espesar hasta que quede, quiero que vean. Ay, mira. Miren nada más. Qué rico. Una salsita bien bonita, bien espesa, bien colorida. Qué rico quedó. Así es, Misín. Entonces, esta la vamos a usar más adelante. Se queda más adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tenemos cebolla. Quiero que te acerques y tú lo vas a hacer. Tenemos cebollita y como podrán ver, está bien quemada. Eso es lo que estamos buscando. Vamos a agregarle mayonesa. Vamos a agregarle lo que necesiten de mayonesa. Unas dos, tres cucharaditas. Unas dos cucharaditas. Vamos a ponerle una pizca de sal, una de pimienta. Y con la ayuda de esto, así, hacia abajo, Misín, vas a ir dándole. Cuidado, cuidado, cuidado. Dale, sin miedo. Ahí está. Y vas a levantar y bajar, ¿va? Ok. Esto, si no lo tienen, lo pueden también hacer en una licuadora hasta que les quede una mayonesa de este tipo. Tenemos una mayonesa, Misín, exacto, de ceniza de cebolla. Órale. Ahora, para acompañar nuestra hamburguesa, vamos a ponerle el ingrediente secreto que yo siempre digo que no debe de hacer falta. Un poquito de aceite y vamos a caramelizar, Misín, pimientos y cebollas. ¡Ay, qué delicioso! ¿Te gustan? Me encanta pimiento. ¿Y sabes por qué me gustan? ¡Ay! ¿Saltó? Sí, yo también. ¿Me asusto? Sí, me saltó poquito. Y me gustan un montón porque la cebolla y la pimienta cuando empiezan a suavizarse, ¿a qué cambian? ¿Qué saborcito les da? Pues más dulce. Exactamente. Es un gran contraste con la salsa que vamos a tener. Va a quedar así el toque dulcecito. Exactamente. Entonces vamos a ponerle un poquito más de aceitito y lo vas a cuidar, Misín. Estoy caramelizando. Aquí los estamos cuidando. Ahora, muy fácil. Carne molida, yo siempre he recomendado 80-20. ¿Qué quiere decir 80-20? 80% de carne magra con 20% de grasa. Entonces un poquito de sal, suficiente sal, suficiente pimienta. Oigan, solo hay una hamburguesa para los comensales, porque mira, ya se la están acabando. Ya se la están acabando. La mejor hamburguesa del 2022. ¿Verdad que sí? Y Roger está bien y la están rompiendo por la hamburguesa. Ahí está. Una vez que ya trabajamos nuestra carne, vamos a formar estas hamburguesitas que de preferencia tengan buen grosor, ¿ok? Parilla bien caliente y ahí está. No la vamos a mover hasta que esté bien. Vamos a ponerle una laminita de queso de este lado hasta que se denita. ¡Ay, se va a derretir como esta! Ahora, vénganse de este lado, vamos a emplatar rápidamente. Tenemos nuestro pan, el que ustedes quieran, nuestra mayonesa de cebollita. ¡Que hicimos con la cebollita! ¡Exactamente! Eso le da un sabor extraordinario. ¿Verdad que sí, amigo? De verdad. Vamos a ponerle también un poquito de arugula encima, nuestra hamburguesa, un poquito de cebolla y pimiento caramelizado. Y ya por último, miren nada más, esta reducción de jamaica. Un poquito más de mayonesa. No, 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 no. De este lado, a la tapita. Tapamos, misín, y esto ya está listo. ¡Qué delicia! Así es. Si quieren más recetas, síganme en Instagram. Está en pantalla, ismael-bajoshu, para más recetas deliciosas como estas. ¿Y qué más, amigos? Nos seguimos en... No, no, no. Más Internacional, andan por ahí mis compañeros. ¡Ah! Ay, no, mi Sergio, yo quería que cantaras la cortinilla. Algún día lo voy a conseguir, Sergio Sepúlveda. Algún día. Familia, venga, alegría, ya estamos en el universo de cristal y este día se encuentra conmigo Arturo Gama, bienvenido. Ya te habías tardado. Ya me había tardado, pero en 2022 venimos con todo. Exacto. Así que estamos en nuestra casa, venga, la alegría, por supuesto. Y nos vas a presentar una pasarela de pana, que está muy en tendencia para cerrar con todo el invierno. Exactamente. Antes de que termine el invierno, tenemos cosas increíbles en combinaciones con pana. Prendas que, la verdad, en este otoño-invierno van a lucir increíbles. Aquí tenemos una combinación para irte de fiesta. Así es. Una blusita súper metálica, padrísima, con unos pantalones en minipiel y con una prenda en pana, que la pana le da justamente esa textura de otoño-invierno, de frío todavía que tenemos en este mes de enero. Y que además es calientita. Sí, es súper calientita, es súper confortable para todas nuestras chicas hermosas. Y lo más importante es que puedes jugar con diferentes texturas, con el minipiel, con la pana, con el metalizado. Se puede combinar con todo, pero además las grandes firmas de lujo los pusieron mucho en tendencia. Gucci, Marc Jacobs, también lo pusieron en su nueva colección. Entonces, es una gran opción para llevarlo a los looks de ahora. Y la pana se remonta a los 1900 y más. Y justamente esta es la combinación de la pana con otras texturas, es lo que nos hace que el invierno se vea mucho más llamativo. Y es que todavía hace frito. Sí, yo aquí llegué y me estoy congelando. Oye, ahora lo vemos con esta moda tie-dye. Cuéntame un poquito de este look. Fíjate que justamente el tie-dye desde hace dos años viene muy fuerte, pero en el 2022 y ahora arrancando en este nuevo año, tenemos la pana en tie-dye. Este set, que es una combinación de dos tendencias muy fuertes, la pana con el tie-dye, lo que te remarca es justamente estas figuras de colores en otoño-invierno todavía. Lo combinamos aquí con unos botines para darle mucho más estilismo y para que las chicas se puedan sentir mucho más seguras en un evento no únicamente en su casa, sino fuera de su casa. Y además para todas las edades me encanta que lo vemos en una chavita que a lo mejor quiere darle un look más fresco, moderno, porque además este tipo de colecciones o tipo de looks lo veíamos antes en los años 60 y 70 y ahora lo traemos a la actualidad mucho más moderno. modernizado, actualizado y con nuevas propuestas en combinaciones. ¿Qué tal este look? Amo, amo esos colores. Me encanta, sí, no, me encanta. El color vino es uno de los colores más fuertes en otoño-invierno y justamente la combinación nuevamente reiteramos de vinipiel con pana y justamente con estas botas over the knee, arriba de la rodilla, se ve increíble, le das el toque invernal, pero no dejas de ser sexy y moderna. Además lo puedes encontrar, ya lo platicamos, en diferentes tonalidades y colores para todo tipo de looks, ya sea en chamarra, pantalón, un vestido y de esta manera mucho más juvenil, pues obviamente también aplica. Y justamente es para todas las edades porque desde las chavitas pueden tener un jacket como en este es el caso o también ahorita vamos a ver otros looks que son mucho más progresivos para mujeres que están mucho más aventadas en la moda. Me encanta la idea, vamos a ver el siguiente look, quiero que vean. Gracias, sí, sí. Este modelo por favor que ahí lo vemos también, mucho más moderno pero ahora lo estás combinando con el vinipiel. Exactamente, aquí vamos nuevamente con una pieza clave que es un set. Chicas, nunca se olvide de tener un set en su closet pero ahora justamente lo pueden complementar con una prenda en pana porque la pana todavía hasta febrero, marzo de este año la vamos a ver en diferentes pasarelas, en diferentes propuestas. La pana viene o bien aborregada o bien sola en blusas, en palazos, en pantalones e inclusive en botas. Padrísimo. Además, ¿sabes qué me gusta? Ahorita, por ejemplo, veo este tipo de chamarras y digo, no sé por qué pienso en Capi Pérez, como que es muy de sus looks. Es un ISEC, es un ISEC, de una u otra forma pueden usarlo en oversize tanto hombres como mujeres. Pero recuerda que hubo grandes empresas de mezclilla que se dedicaban a fabricar únicamente en pana, así que Capi, estamos viéndote con ese set y con la chamarra Capi, ¿sí o no? ¿Y qué tal este look espectacular para cerrar nuestra pasarela, la primera pasarela de 2022? En palazos. Aquí tenemos un palazo en pana que está espectacular para una comida en un jardín o bien puede ser en la tarde, un evento. Es un palazo de un solo hombro. Lo accesorizamos con un cinto en brillos y obviamente la mujer se ve divina, espectacular. Ahora, en las grandes pasarelas vimos la pana en colores así de este tono. Correcto. Café, nude, el tercio pelo que también ahorita lo estoy viendo así que también fue gran tendencia. En verde, esmeralda. Pero bueno, esta es una gran opción para todo tipo de piel porque diríamos nosotros a lo mejor siendo un poco blanca no me va este tono. Lo más importante es que nuestros visitantes se arriesguen con los colores porque ¿qué pasa? A veces la gente piensa que solamente el color nude va para cierto tipo de piel pero hay que saber accesorizarlo, combinar con el maquillaje y vas a tener looks increíbles en pana, combinaciones de piezas diferentes en diferentes materiales. Arturo, le diste el clavo. Sí. Hay que saber escoger también los accesorios, los complementos. Una cosa es tener simplemente una prenda pero ¿de qué manera podemos decorar nuestra figura, nuestro estilo? Hay que sacar toda la belleza interna a través de la moda. La moda es únicamente un complemento de la mujer. Muchas gracias por ese tiempo, Cristal. Estamos felices. Que lo sigan por favor en sus redes sociales. Perfecto, que lo busquen por favor porque tiene muchísimos estilos que ustedes se pueden hacer por supuesto desde casa. Continuamos con más de quien venga la alegría. Vamos contigo, misín. ¡Familio, venga la alegría! Vamos a jugar el Sabelotodo con dos atletas del hexatlón. Son casi hermanos de nombre, casi porque hay una letra por ahí de diferencia, son casi tocayos. Señoras y señores, presento a Jairo Campo en el equipo amarelo, amarillo. ¿Cómo estamos hermano? Espectacular, mi rollo. Bienvenido. Esto es de conocimientos. Ok. O sea, del uno al diez, ¿cómo estamos de fortaleza mental? Pues la verdad lo que no me sé, lo invento. Eso es bueno, ¿eh? Estamos. Con esa actitud se triunfa en la vida, ¿eh? Señoras y señores, va a competir con el equipo azul, Jair Cervantes. Ahí está. Venga. Hermano, de conocimientos, igual, del uno al diez, ¿cómo estamos del uno al diez? Exactamente la misma respuesta. Lo que no me sé, me lo invento. Viene fresco, saliendo de la universidad, casi casi. Es verdad, cuidado. Son más años de experiencia. Yo ya pasé eso, ya se me olvidó. Vamos a ver quién va a ganar, quién es el más inteligente en el Sábelo Todo. Les explico, les voy a dar respuestas. Ok. Atenea nos va a dar la pregunta y ustedes van a oprimir a, 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 botoneras correspondientes. Mi querida Atenea, ¿cómo estás, hermosa? Es un placer saludarte, Roger, querido. Aprovecho para dar la bienvenida a los participantes y desearles la mejor de las suertes en este duelo de conocimiento. Bien, duelo de conocimientos. Vamos a arrancar ya. Vamos a jugar en casa, también jueguen. Si están en familia, chequen quién es el más inteligente de la familia. ¿Dónde es ella? Primer pregunta, 100 puntos. Pueden responder al botón A, Gal Gadot, botón B, Scarlett Johansson o el botón C, Natalie Portman. Chuladas, chuladas las tres. Exactamente, pero ¿cuál será la pregunta? Atenea, nos hace el favor. ¿Cuál de estas actrices interpreta a la Mujer Maravilla en la pantalla grande? Respondan, Jair Ocampo. ¿Quién es la Mujer Maravilla? Todo el mundo sabe. Gal Gadot. ¿Gal Gadot será la respuesta correcta, Atenea? Correcto. La talentosa Gal Gadot es la encargada de dar vida a esta heroína. No sabía ni quién. Y eso es de tu generación. Scarlett Johansson es la de... Scarlett Johansson es la otra, ¿no? De otras películas, pero no ha sido la Mujer Maravilla. No hay puntos, Cervantes, 100 puntos para Ocampo. Vamos con la que sigue. Pueden responder Hermes, pueden responder B, Apolo, o pueden responder Eolo, opción C. Una pregunta de 100 puntos. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál es la deidad griega considerada como el dios del viento? ¡Otra vez! Ocampo, mano rápida. ¿Cómo se contesta Apolo? Apolo. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Incorrecto. No. Eolo era considerado como el dios de todos los vientos. Así es. Eolo. Eolo. No hay punto, no hay punto, no hay punto, igual vas ganando. James Cervantes, esto ya es personal. Vamos por una pregunta de 200 puntos. ¿De fútbol? Sí, es de fútbol. Uruguay puede ser, esto suena como fútbol, Uruguay, Holanda o Alemania, A, B o C. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Cuál de estas selecciones de fútbol no ha sido campeona del mundo? Respondan. Bien. Más te vale, más te vale Cervantes por el nombre de todos los que hacen fútbol no responder correctamente. Creo que te equivocaste. Creo que sí, ¿eh? Tú dices que Uruguay. Creo que era. yo digo que Uruguay. Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Incorrecto. Holanda. La selección de Holanda no ha logrado levantar la Copa del Mundo. Algo para decir a todos los fanáticos del balón pie, por favor. Una disculpa. Nada más ni nada menos. Está bien, está bien. Vamos con la que sigue. No hay punto. La siguiente 200 puntos puede ser cometín, puede ser astro o saturnín. ¿Cuál será la pregunta, Atenea? No, no, no. ¿Cómo se llamaba el hijo menor de los supersónicos? Ay, respondiste antes, Jairo Campo. Anulaste la respuesta. Y se equivocó. ¿Y se equivocó? ¿Y se equivocó? No sé quiénes son. Los supersónicos. Yo sí sabía. Saturnín, dice Jair Cervantes. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Incorrecto. Ahí te quito el punto. Este simpático pequeño se llamaba cometín. Cometín, cometín. Vamos con la que sigue. Son de los tiempos. Recuerden, participantes, después de que termine la pregunta, ahí pueden oprimir para que no se salga botón rojo. Vamos con la siguiente. 300 puntos. Ahora soy una de... Ojo, esta pueden responder A, Francia, B, España o C, Italia. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Dónde se encuentra la playa de Viarritz? Respondan. ¿La playa de qué? Y si no la saben, ahí, de Tim Marín. Vamos a ver, ya ahí. Aplicaste la que, si no sé, la invento. Bueno, chicle y pega, dices, suena muy francés. Beatrix. Vamos a ver si es la respuesta correcta. Correcto. La mesa playa de Viarritz se encuentra en Francia. La aplicó. La aplicó. Si no se la sabe, la inventa. Y la inventó bien. El nombre me sonó. No la hemos visitado. ¿Les gusta estar en la playa o no? A mí me encanta. ¿Después de Exatlón les gusta estar en la playa? Es que realmente en Exatlón nunca estuvimos bien en la playa. O sea, nunca estuvieron así tomando sol. Arena siempre hay, pero playa no. Está bien. Bueno, vamos con la que sigue, participantes. 400 puntos están en juego. Pueden responder 33, 38 o 40. ¿Cuál es la pregunta, Tenea? ¿A qué edad murió el cantante John Lennon? Se sabe, se sabe, se sabe. Muy bien, Cervantes. ¿A qué edad muere John Lennon? ¿Tú dices que 38 años? Sí. Yo digo... ¿O aplicaste la de Jailo Campo? La apliqué, la aplicó, la aplicó. Si no, la sé, la invento. Vamos a ver si es la respuesta correcta. incorrecto. John Lennon falleció un 8 de diciembre de 1980 a los 40 años. Así es, no hay punto, no hay punto, Cervantes, vamos con la que sigue, no pasa nada. Vamos con una pregunta general, 400 puntos. A, pueden responder algo insignificante, B, frágil o sensible o sé extremadamente triste. Con este remonto. Vamos a ver si es cierto, Cerrantes. Frágil o sensible, algo insignificante. ¿Cuál es la pregunta, Atenea? ¿Qué significa la palabra flevil? Responda, Ocampo. ¿Tú dices que es frágil o sensible? Sí. ¿O estás aplicando la de...? La verdad, sí. Vamos a ver si es la respuesta correcta, Atenea. Incorrecto. La palabra flevil representa algo lamentable, triste o digno de ser llorado. La verdad es que nunca la había escuchado. Bueno, acá aprendemos, acá todas las mañanas aprendemos algo en Venga la Alegria, está bien. Vamos con la que sigue participantes. Ya, ya, ya me toca. Uy, uy, uy. Oigan, 500 puntos, ¿eh? 500 puntos. Monterrey, Morelos o Jalisco. voy a decir Jalisco? A, B o C. ¿De una vez? Vamos a ver cuál es la pregunta. ¿De qué estado es originario el piloto mexicano Sergio Checo Pérez? Incorrecto los dos. Bueno, quizá la tenían, pero primero antes. Yo le apreté antes todavía. No hay punto para los dos. ¿Y la tenían? Sí. ¿De dónde estábamos ahí? ¿De dónde es, Cervantes? ¿De Bala Jara? Bien. Muy bien. No hay punto. Recuerden, una vez terminando la pregunta pueden responder y les tengo una noticia. Esa es la última pregunta del sabelotodo. Y aquí vemos cuál de los dos es el más inteligente de los dos. Yo he visto que han remontado en estos, ¿verdad? Sí, al final, mira, 500 puntos. Si respondes, Cervantes, te gana. Venga. Puedes responder a, Dios mío, fechas, 1930, opción A, 1924, opción B, 1939, opción C, 500 puntos en juego Atenea. ¿Cuál es la pregunta? ¿En qué año inició la Segunda Guerra Mundial? Se sabe, se sabe. Uy, te apretaste antes. Cervantes, ¿cuándo inició la Segunda Guerra Mundial? La inventaste. Ahí está. Pero si la sabes, ¿sí la sabías? Sí. Porque acá ha terminado la universidad, 1939. La respuesta, Atenea. Correcto. La Segunda Guerra Mundial inició un primero de septiembre de 1939. ¡Venga! ¡Venga la alegría! ¡El más inteligente de Hexatlón en este partido de Sabelo, todo es Jair Cervantes! Muy bien, felicidades, felicidades, hermano. Puede ser. Dió la vuelta remontada, remontada, como habías dicho. Vete para acá, hermano. Felicidades. Nada más porque es mi tocayo. Bien jugado. Bien jugado, bien jugado, atletas de Hexatlón. Nosotros continuamos con mucho más en Venga la Alegría. Vamos por allá, espectáculo.